Amad Pombo Flores, al que le salen las mejores entrevistas. No, eso sí, hay que decirlo, N.R. Uy, esta música aquí. Y tenemos al que ya venían hablando ahorita del espadre o padre, como le quieran llamar, porque... Espadre. Colgó los hábitos, cómo no, y estaba en una entrevista y salió con una frase que no se la voy a decir hasta que él mismo la diga por su misma boca. Vamos a ver si nos conté. No sé dónde está, si está en Santa Marta, está en una parranda vallenata, porque el padre se aloca ahora que ya no es padre. Uy, eso es, se aloca. A ver, una llamada. A ver si... ¿Aló? Cuando salgas de mi casa y me demores por la calle, no te preocupes, Janita. ¿Eh, brother? Muy bien, tú sabes que me gusta. Oye, mujer bonita. No me estás mirando. Mírame de frente, que estoy enamorado, brother. Y no te has dado cuenta. Uy, padre, ya contrórese. Uy, eso estuvo bueno. Mi vida ha cambiado. Y no sé, tú sabes. Ese es como borracho, padre, realmente, pero... Pero sigas cantando que... Ay, la vida fuera estable todo el tiempo. Yo no bebería ni malgastaría la plata. En el cementerio, brother, estoy muerto gusano. Y me están peleando lo que yo dejé, tú sabes. Eh, sí, gracias, padre. Por eso la plata que caiga en mis manos, la gasto de mujeres. De vida y bailando. De vida y bailando. Y en Santa Marta gozando, tú sabes. Eso, por eso la limosna que cae en mis manos, más o menos. Está despechado, señor. Eh, padre, bienvenido. Eh, bienvenido a Tropicana. Saluda a todos los oyentes, primeramente, don padre. Quiero enviar una bendición especial para todos los oyentes de Tropicana. Tropicana, la más bacana, bacana. Sí, 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 señor. Ey, esta es una emisora que... Es una emisora que... Tú sabes. Ah, ok, gracias, padre. Vamos de una vez al grano, padre, porque usted volvió a mirar por una entrevista que le dio a un señor llamado don Fernando Patiño, creo que le llama un periodista, donde le preguntó qué era la frase o cómo sacaba usted la rabia o qué usaba en momentos de rabia. Y dijo que usted usaba una frase relajadora. Una frase que lo dejaba muy tranquilo cuando... Liberadora. Eso, liberadora. ¿Cuál es esa, padre? Brother, es una frase liberadora. Es una frase para ser catarsis. Sí, porque usted ya no es padre, ¿no? Para canalizar todas esas rabias y todas esas emociones. Brother, sí, yo ya no soy padre, así que no quiero que se escandalicen ni que quieran viralizar esto o decir que esto... O repetirlo, ¿no? Estoy faltando del respeto, brother. Ya no es padre, usted ya no le... No soy padre, exactamente. Ya yo no soy padre. Soy retirado. Ah, ok. ¿Y todos los días qué hace usted, padre? Es más, ya yo todos los días le pego hasta el peluche, tú sabes. ¡Uy, padre! Pero me entregó a la lujuria, padre. Me tomo mis frías en Tagang y amanezco hasta desnudo y en Guayabara. No, padre, pero hasta allá tampoco. No me cuente más, padre. No me cuente más. Y la palabra es... La frase, la frase liberadora, ¿cuál es? La frase liberadora es... Mondá. Ah, no, me vale mondá. Me vale mondá. Sí, que el padre dijo que esa es la frase que cuando está con piedra lo libera. Me vale mondá. Me vale mondá. Brother, yo amanezco de pronto un día que... Ey, en donde no soy yo, tengo rabia o algo y... ¿Sabe qué? Este día me vale mondá. Ah, ok, ok. ¿Y si un policía de tránsito lo para, le pide el SOA y no lo lleva? Bueno, el que vale mondá es él. Bueno, si el jefe lo regaña, padre, por llegar tarde a la empresa, uno, ¿qué hace ahí? Yo le digo al jefe, ¿sabe qué jefe? Me vale mondá. Oh, eh. ¿Y cuando...? Si se puta madre, vaya y coma, mondá. Ya, ya, padre. No sea grosero. Ojo, ojo, pues. Sí, contrólese también, sí, también. Pero esa frase no se usa solo en términos negativos, ¿no? Porque cuando alguien juega muy bien fútbol, como James, también dice uno... Uno le dice, ey, James, es lo mondá. Ahí es chévere, pero para que no repitamos esto y todo, porque uno no sabe que nos insulten, padre. ¿Cómo va lo del matrimonio? ¿Cómo va su vida normal después de alejarse de la iglesia? Bueno, brother, me han preguntado que si me volvería a casar. Ah, sí, ¿su mensaje volvería a casar, padre? No, yo soy padre, ¿no, pendejo? No, 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 no. Yo le dije, padre, que iba a ser duro, padre, pero... Ya que usted antes aconsejaba desde el púlpito que uno se casara ahora que lo vive... ¿Cómo va el matrimonio, padre? Brother, eh... Me han preguntado que si el matrimonio es difícil. Sí, sí, padre. Yo siempre contesto lo mismo. ¿Qué? Ey, todo es bonito. Vea, ¿qué oye? Los anillos. Uy. Es bonito. Sí. Los regalos, es bonito. Sí, estar ahí con el padre, ¿no? El padre, con los pajecitos, todo es bonito. Sí, señor. Lo difícil empieza es cuando va saliendo de la iglesia. Ahí se pone peor. Ahí se pone eso difícil y terrible, tú sabes. Muchas gracias, padre. Era una entrevista corta porque su mensaje a veces se nos aloca mucho, padre. Que Dios lo bendiga. Y lo tenemos que despedir porque ahora va a entrar aquí al aire, a Tropicana, el padre Chucho, entonces. ¿Quién? El padre Chucho, la competencia. ¿Sabe qué? El padre Chucho me vale, monda. ¡No! ¡No! Como amaneció Bogotá de Tropicana.